¿Qué es la fuente florentina? En la plaza de Baratillo en la ciudad de Guanajuato El Fricibus ha de tener como dos años de vida más o menos Fue una iniciativa de turismo municipal Precisamente porque sabemos que Irapuato como tal No es un destino netamente turístico como Guanajuato, San Miguel Sino que nuestro turismo es más de negocios Entonces bueno, para no mandar a la gente como afuera Que siempre preguntan, bueno ¿qué hacer en Irapuato? Pues parte de la iniciativa de turismo fue Bueno, vamos a poner un Fricibus Para que se recorra varias zonas Principalmente del centro histórico Mal informados O no tan informados como deberíamos de estar Porque, bueno, digo, de todo hay, ¿no? Hay gente que sí le gusta y viene y nos pregunta por los recorridos que hacemos y demás Porque no solo está el Fricibus y nos lo llevamos a las casonas, a los murales Son como varios los destinos que tenemos Entonces, este... Bueno, de alguna manera les interesa Pero sí falta conocimiento No, solo he visto fotos en el museo No, solo he visto fotos en el museo No, solo he visto fotos en el museo ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les llama? Sí Creo que sí ¿Por qué? Porque, pues, no hay mucho olorismo No hay muchas cosas Sí ¿Sí por qué? Porque no hay una... No hay un conocimiento real de lo que tenemos aquí dentro Este, por lo menos yo estoy de Irapuato Y me preguntas si no, y no, 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 no te sé contestar Gracias por ver el video Gracias por ver el video